hola a todos compañeros cazadores bienvenidos a un nuevo episodio de monster hunter 4 ultimate y en esta ocasión mira como verán ahí tengo una misión de captura no tengo otra misión más que estás pero que con esta misión pasemos allá a las cuatro estrellas y nos vayamos ya dejado aunque creo que falta todavía mucho para eso tengo todo listo ya así que vamos a ir es un género menos nuestra misión captura un género me yo creo que vamos a acabar lo más rápido de lo normal así que vamos de ahí está la cinemática oa la chuta oye por un momento me asusté y de todo un héroe se cree liso el género el género me se cree liso venga 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 oh chuta oye que eso gato ven tantas ah chuta también está mal aunque parezca inofensivo esos colmillos paralizantes es lo que me da cólera no te creo bien gracias gracias gato lo monté de una perdón no si es que se ve un poco de lag creo que se está viendo un poco de lag espero que no se sienta en el video no tengo que emocionarme mucho si no lo mato vamos vamos pasala bien 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 vamos a poner la cabellita y justo vino él aquí bien duérmete ahí excelente se durmió que buena que buena que buena eso si me gustó este final si me gustó hermoso bueno ya nos vemos en la aldea ok compañeros ya regresamos aquí a la aldea de Javot parece que hay que nos quieren decir cual hay unas cositas por ahí obviamente yo no voy a leer nada si no quiere hablar este men pero parece que se me va siempre anda con lag esta cosa no sé por qué es así el jefe de heart nos va a mandar a cazar un Nersilla bueno necesito partes de Nersilla para poder mejorar un poquito más mi hecha cargada y hacer más daño así que lo voy a farmear como loco y de paso me va a hacer su blade ya que su blade es bastante buena ya que induce el estado sueño y la misión urgente la misión del Nersilla es urgente es un hecho por supuesto es una misión urgente del Nersilla muy bien compañeros espero que les sea de su agrado este video cortito nomás del Gendrome más que todo lo hice por la cinemática obviamente yo voy a traer un capítulo por monstruo obviamente algunas partitas cortadas pero ya esta cuestión es que yo quiero pasarme esta la parte de la historia nomás no voy a ser del gremio salvo que me pidan en los comentarios algunos videos de gremio pero obviamente después de haber acabado el juego o mejor dicho la historia y bueno comienzan hasta un próximo video compañeros unirse al grupo de disco al grupo de whatsapp y comentar en el video darle su like suscribirse al canal y compartir el video y bueno comienzan hasta la próxima compañeros cuídense y chau chau